Ella pidió un ping-pong full HD High Definition. Estoy contigo ahora. Aquí estamos de nuevo. ¿Eh? Unos años después. Unos... Bastante años. ¿Eh? Bastante ya. Han pasado como cinco, man. ¿Ah, sí? Y... Es la última vez que nos vimos con cinco. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Feliz. La última vez que nos vimos fue en CTV. Así es. ¿Eh? Cinco años. Cinco años. Sí, en el 2013. Yo tenía las maletas preparadas. Para irte. ¿Por qué te fuiste? Eh... Bueno, Dios me mandó. Mejor dicho, yo me fui hacia un camino donde iba mi propósito. Era la enseñanza, era otra cosa que tenía que hacer. Y efectivamente lo hice y muy buena decisión porque me llevé mis hijos y desarrollamos una escuela que hoy día tiene frutos maravillosos. ¿En Nueva York? En Nueva York, en el estado de Nueva York. Una escuela de arte dramático. Arte dramático para cine, para teatro, también comunicación. Enseño, enseño oratoria y comunicación. Y enseño drama. O sea, actuación. Pero es basado todo en un método que yo hice, que saqué de mi propia inspiración. He inspirado en la Biblia. No, porque tan es las que todos los métodos, todos esos métodos que me enseñaron y que yo aprendí autodidácticamente, los plasmé en algo muy nuestro. Y eso lo hemos puesto en práctica con gente que tiene talento de las iglesias y también gente que no son de iglesias. Y así ha funcionado a la perfección. Y hemos tenido un éxito maravilloso. Carlos, en la parte personal, tú has tenido muchas transiciones en la vida hasta que encontraste a Dios, ¿no? Así es. Cuando lo hallaste, cuando lo estuviste de cerca, cuando lo palpaste, ¿cómo empezó a transformarse tu vida? Así es. Esa palabra es la que define eso. Es transformación. No es de la noche a la mañana. No es algo que, wow, ya yo soy y ya yo dejé de ser. No, es una transición de cada ser humano en el cual tú te sometes a una serie de procesos para mejorarte como ser humano. Es decir, empiezas contigo mismo y tu ego. Y luego empiezas con todas las cosas que a veces tú no te sientes orgulloso de ti. Y empiezas a cambiar y empiezas a ser amable y empiezas a cambiar esa esencia de ser humano que a veces era molestosa para unas personas. ¿Entiendes? Entonces, ok. Hay cosas que uno hace que uno no se siente orgulloso. Definitivamente. Entonces, en eso es que empieza a trabajar el Espíritu de Dios en ti. Amén. Porque todos lo tenemos de que nacemos. El problema es que lo atenuamos. Pero cuando tú conoces a Cristo en su máxima expresión y Él es tu estandarte, entonces tú empiezas a cambiar esas cosas que realmente son tediosas y que no te hacen... Quiero que veamos esto, si Ruki nos ayuda. ¿Esta es tu escuela? Esa es la Paracletos que fundé en Freeport, Nueva York. Es una ciudad que queda en Long Island. Ese fue mi grupo, el primer grupo que se graduó con una obra de teatro que se llama Perseguidos. Y la hicimos en la iglesia del pastor Carlos Luis Vargas. Tuvimos mucho éxito. Estrenamos cinco obras de teatro en dos años. ¿Cinco en dos años? Sí, cinco en dos años. Les pregunto algo. Antes de encontrarte con Dios, ¿cómo estaba la vida de Carlos Alfredo? Tú venías de un divorcio difícil, estabas viviendo una etapa difícil en tu vida. Podría decirse que sí. Podría decirse... Y puedo asegurar que más que difícil era una especie de confusión. Porque mira, el ser humano llega a un punto cuando alcanza muchos logros que tú quieres más. Y tú dices, ¿qué más quiero? El ego estaba por encima de la esencia. Precisamente, una de las cosas que tiene que luchar el ser humano es que tu ego no mate tu esencia. ¿Por qué? Porque el ego es lo que destruye al ministro, al hombre íntegro. Entonces, eso puede dañar no solamente a mí, y gracias a Dios que no me dañó, sino que yo a tiempo conocí de Dios. Y conocí a Jesucristo más que todo. Mira, esto no es cuestión de iglesia. Esto no es cuestión de pastores. Esto no es cuestión de figura. Ni de fanatismo. Ni de fanatismo. Esto es cuestión de esencia, de ser humano, que puede resplandecer mucho más. Y tú puedes realmente ser la imagen de Cristo, la imagen bonita del ser humano. Porque, oye, tú no sabes una cosa más fea que la imagen del diablo. Claro. Que el Señor lo reprenda. Zafa. ¿Entiendes? Entonces, esa destrucción... Yo ni menciono a ese pájaro malo, ni permito que lo mencionen en mi entorno. No, te apure. Yo lo menciono porque él ya está vencido en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y yo soy fiel seguidor de Jesucristo. Entonces, fíjate tú una cosa. Si tú eliges la parte oscura de la fuerza, como dice Star Wars, entonces tu vida va a ser destrucción. Y hay mucha gente que se autodestruye. Y llegamos a ese punto a querer autodestruirnos. Autodestruirnos. Claro que sí. Óyeme, tú no quieres una mejor autodestrucción que bebe a lo loco hasta que te muera del rombo. Sí, desde que amanece hasta que... O agarrar un carro por ahí, bebido y sin cinturón. Eso es para que te choque con cualquier cosa y te muestras. Suicida. Bueno, yo quiero, ayúdeme la banda, vamos. Vamos a los incorregibles. Vamos a poner esto en sazón. Uno de los temas emblemáticos tuyos, creo que el arreglo fue de Manuel Tejada, si no me dices, sigue amándote. Ah, sí, de Manuel. Manuel Tejada, una canción de Pedro Azahel. Un tema como de 1990. No, fue de 1988. Bueno, pero por los años no vamos a pelear tampoco. Sí, pero yo peleo por los años. No, pero peleo por él. Sigue amándome. Sigue amándome. Tú me puedes hacer un pedacito. La banda me sigue. Dame en dos, en sol mayor, coge ahí y dice. Y después una transición a dos. Tu cara de niña encendida en rubor. Mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz. El leve murmullo pidiendo que no, que no, que no. Tu mente y tu cuerpo dando aprobación. Que sí, que sí, que sí. Que siga amándote. Que siga amándote. Que siga haciéndote sentir, sentir mujer. Muy bien, y ahora vienen las mujeres. Me gusta y la aroma que tiene tu piel. Oye, lo hiciste muy bien. Cuidado. Oye, pero va, descubrimos cómo no puede cantar. Me gusta el regalo en tu fuego, Jordán. Me estás pidiendo amor. Me estás pidiendo amor. Que siga amándote, amándote. Un aplauso para Carly. Oiga. Mira, mira eso. Con ir y chacón. No, no, es el Lourdes. Lourdes, chacón. Es el Lourdes, Lourdes, la hermana. Que metí tu cuerpo dando aprobación. Que siga amándote. Amándote. Que siga amándote. Y siga haciéndote sentir. Que siga amándote. Ese fue Ese fue nuestro Eso era el show de Carlos Alfredo de todo el mundo Eso fue el piloto del programa Ese fue el demo, el piloto Y se quedó como el primer show Porque quedó tan bueno que dijeron ellos No, no vamos a firmar este muchacho Y ahí arrancamos Eso sí fue en 1990 Y la pegué Mira, yo quiero hacer una interrupción Antes de entrar con las preguntas de nuestro equipo del guiso Con gusto Creo que tenemos al Pachá